suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos escándalo mundial el cholo simione destroza a xavi en la rueda de prensa que acaba de dar previa al partido de mañana que tenemos crucial de liga contra el atlético de madrid vamos a escucharlo y luego lo comentamos martín para estos atleti le quería preguntar por el partido que sobre qué partido se espera contra el barça un momento también en el que la leche llega muy bien con cuatro victorias consecutivas tanto liga como en champions qué partidos espera en montjuic y qué espera tanto de sus jugadores como del barça gracias bueno espero un lindo partido un equipo que tiene muy buenos futbolistas un equipo está muy bien llevado por su entrenador que tiene las ideas muy claras en consecuencia del equipo que tiene y nosotros intentando llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño y buscando seguir la línea cual estamos obteniendo últimamente a la derecha luis hola qué tal entrenador siempre que hay un atlético de madrid barcelona barcelona atlético de madrid desde estos últimos años siempre se saca la palabra del estilo siempre se ha enfrentado siempre le hemos preguntado muchas veces y esta semana se ha vuelto a hablar desde desde barcelona del tema del estilo yo quería preguntarle si es un año para no hablar de estilo es este por los números que presenta el atlético de madrid o por el juego que está haciendo un poco porque cree que siempre se saca esa palabra que lo que sacamos gracias la verdad que no me ocupa absolutamente tiempo este tipo de situaciones y entiendo de que ustedes tengan que valorar lo que puedan opinar sí que puedan valorar lo que creen ver y a partir de lo que ven explicar y bueno y después estos números que son sólo números jose rodríguez a la derecha hola diego qué tal muy buenas en directo para radio marcados la vez habla del estilo de la forma de jugar del equipo y hablabas de llevar al barça donde se le puede hacer daño mañana es un partido donde el atlético de madrid puede demostrar o intentar hacerle daño al barça a partir de la posesión del control del juego de dominar el partido es un es un campo donde se puede hacer un rival ante el que se puede hacer yo creo que todos los entrenadores en la previa a los partidos imaginamos el partido ideal para para nuestro equipo el tema que hay un rival enfrente y que vamos a ver si nos permite hacer lo que imaginamos cuando hola qué tal míster es el gerro señal de la sexta desde quería preguntar por joao feliz está seguido en el fútbol club barcelona imagino que le estáis siguiendo mucho no sé si le veis más feliz disfrutar más el barça no sé cómo estáis viendo a joao feliz en el barça normalmente no hablo de los chicos que no están en nuestro equipo y así que sigo en la misma línea pablo gea a la derecha hola digo qué tal como estás pablo de marca te quería preguntar el fútbol de hoy en día es bastante importante suele ser muy importante la parte mental no sé si viendo con el rival ahora mismo no está en su mejor momento por lo menos hay muchas críticas no sé si como rival vosotros también trabajáis eso las horas previas para poder hacer daño en ese tipo de consecuencias bueno habría que estar dentro del vestuario del rival para interpretar si es así esto que comentas posiblemente ellos están felices contentos y obviamente mirando hacia adelante y sobre todo el partido de mañana que también para ellos es muy importante nosotros de nuestro lado pensar en nosotros en seguir en la línea que estamos teniendo en este último tiempo y bueno acompañar al equipo como lo estamos haciendo hola digo patricia cazón para diario te quería preguntar por barrios hemos conocido después de el partido de la champions que ha tenido esa lesión de rodilla ha tenido que pasar por el quirófano estaba siendo muy importante para ti estaba teniendo minutos estaba teniendo importancia me gustaría que valorarás qué supone esa baja y si hace unos días decías que la baja de lemar podía empujar que quisieras otro jugador para el medio si esto de barrios lo reafirma eso te respondo la segunda pregunta casi pensamos que barrio un poco va a estar con nosotros con el parón obviamente ayudará a que vuelva porque no se juega porque no se juega en esos diez días así que tenemos tiempo para poder recuperarlo de la mejor manera esperemos allá por enero pablo me encanta es un jugador de la cantera que tiene todas las características del medio campista que a nosotros nos gusta tiene juego tiene asociación tiene llegada tiene cambio de paso es agresivo es intenso está cada vez más involucrado a lo que tiene que mejorar porque claro que tiene que mejorar porque es chico pero tiene futuro y obviamente un gran presente así que lo esperamos para cuando vuelva que todo esto que estoy diciendo lo siga manteniendo Javier de Diego Radio Nacional de España llevas 12 años en el banquillo del Atlético de Madrid cuando llegaste decías que el Atlético de Madrid tenía que enfrentarse muchas veces al Real Madrid y al Barça para acercarse a ellos que podía competir en un partido pero que era difícil en un campeonato 12 años después el Atlético de Madrid está más cerca del Madrid y del Barça ¿Cuánto más cerca está el Atlético de Madrid y de esos equipos? Pues es difícil de ponerse a valorar en principio siempre el Barcelona y el Real Madrid parten como lo dicen los números con más posibilidades de ganar creo que en este último tiempo hemos acortado esas situaciones en base a hechos no palabras y bueno a seguir trabajando buscando acortar cada vez más esas distancias que antes eran enormes ¿Vadislao? Hola Diego, lo estoy hablando de Silino o Riquelme independiente de a quien lo utilice no sé si puedes también manejar la valiente de utilizar a los dos pero para un partido como este ¿qué te aporta uno y qué te aporta otro? Sí, pueden jugar los dos juntos claramente ¿Por qué? Porque pueden jugar uno delante del otro a pierna cambiada o Riquelme de la derecha le doy vuelta, sí, claro que le doy vuelta porque están bien los dos porque son chicos, porque son jóvenes, porque tienen una intensidad de juego alta porque tienen una agresividad ofensiva ¿Qué me aportan los dos? Creo que Lino tiene un juego asociativo de mitad de cancha hacia adelante con muchas variantes y Rorro tiene un recorrido largo con mucha más fortaleza Defensivamente son parecidos, están trabajando y mejorando cada día los dos mucho más y los necesitamos los dos, cuanto sea, 90, 60, 20, lo que el equipo pida Al fondo a la izquierda, Alasen Mr. Polodía, Alasen Salem de Binsport, le pregunto por qué es lo que le ocupa de este Barcelona, sobre todo de cara a este partido Tienen muchas cosas buenas, sobre todo los registros ofensivos de mitad de cancha hacia adelante, tienen muy buenos rompimientos de segunda línea Lo saben hacer, con pierna cambiada, con centro anterior, con centros, con pases, no centro, con pases, a rompimiento de los internos y de los carrileros Creo que toda esa situación cuando la jugada está liberada para sus centrales o sus medios, liberada cuando no tiene marca, se llamaría Tienen muy buenos rompimientos para las defensas posicionales y eso hace que por la categoría y la calidad de sus futbolistas puedan aprovechar este tipo de movimientos Tremendo, primero Cholo le mete un palo a Xavi sobre el estilo El periodista le pregunta a Simeone sobre el estilo de Xavi Y el Cholo contesta, yo paso de eso, solo entro A ganar y a jugar bien si es posible Y al final el periodista le pregunta a Simeone que le preocupa de este Barça Y el Cholo contesta con un tremendo zasca a Xavi Afirmando que el Barça solo juega a central varones Y luego rectifica y dice, bueno, pases, pases Total, a ver lo que pasa mañana en ese partido que tenemos crucial contra el Atlético de Madrid Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por el partido de mañana Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!